... Tras haber dirigido ya su primer entrenamiento durante la mañana en la ciudad deportiva Andrés Iniesta y antes de capitanear una segunda sesión en la tarde para seguir trabajando, Quique Martín ha sido presentado como entrenador del Albacete Balompié en la sala de prensa del Estadio Municipal Carlos Belmonte. Una cita en la que fiel a su estilo, no ha defraudado y no ha tardado ni 30 segundos en subir la moral hasta de los periodistas que allí estábamos. Imposible condensar en una pieza todos los grandes titulares que ha dejado, pero aquí van algunas muestras de ese sello suyo y de su equipo de trabajo, tan personal y, esperamos, tan revulsivo, para empezar explicando por qué ha dicho sí al alba. Yo siempre, o siempre, cuando tengo una propuesta y me ilusiona, siempre les decía, entre ir y no ir, siempre ir, te quedará la experiencia. Y es curioso, me han bombardeado mis exjugadores con este mensaje, que les decía, entre ir y no ir, ir, podemos hacer gol, hay que ir. Igual no, pero igual sí. Entonces, pues venir al Albacete, la verdad es que, no sé por qué, pero se lo dije a Miguel, cuando me llama Nico digo, joder, me ha llamado al Albacete, me cago en la leche, me pone la historia. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? Porque conozco, porque conozco su estadio, su ciudad deportiva, he estado por aquí, bueno, pues me ha tocado jugar, me ha tocado venir con equipos y realmente no estoy para, en esta vida estamos para disfrutar cada segundo y cada momento y entonces para mí esto es una, es maravilloso el poder venir aquí a entrenar, a disfrutar cada momento, a colaborar en este proyecto tan ilusionante que ellos me plantearon. Entonces, pues estoy orgulloso de poder venir y colaborar en el crecimiento de este proyecto que entiendo que tiene un futuro muy bonito y que en este momento me toca o me ha tocado la suerte de poder venir a colaborar con todos y ayudar para que en un futuro el Albacete esté en primera división. No lo sé, si tocará este año o no, yo no tengo ni idea, pero cuidado, esta vida nunca sabes lo que puede, cómo te puede sorprender, ¿no? Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque tanto en la vida deportiva como en la vida personal no estamos más que de paso y hay que vivir cada segundo súper a tope y a mí como esta posibilidad me ha gustado mucho, pues la he aceptado, súper encantado, súper ilusionado y aquí estoy para colaborar y hacer un trayecto en Albacete y que sea positivo para todos. Conocía cosas, como ha señalado, pero esta mañana en la primera sesión de trabajo que ha tenido oportunidad de compartir con la plantilla ha podido palpar más sensaciones y trazar las primeras líneas de su plan de acción desde lo mental. En la plantilla a nivel individual conozco todo porque, bueno, pues estás en el fútbol, vas viendo y hay gente que conozco desde hace tiempo, que les he visto jugar y, bueno, hoy, esta mañana, pues ha sido el primer día que hemos estado cerquita y entonces ahí percibes, lógicamente, más cosas y realmente, pues conozco a todos y hay cosas que me han sorprendido muy agradablemente y que son interesantes y otras cosas, pues es cuestión de trabajo, de hábitos nuevos y, bueno, y de intensidad, sobre todo, ¿no? La intensidad es innegociable y en fútbol hoy en día hay que ser intenso en todo momento. En ataque, en defensa, en la creación, en la finalización no hay tregua. Si tenemos, hablando así un poco vulgarmente, el coco limpio a que todos rendimos más en nuestro trabajo. Claro, si tú te has peleado con tu novia, con tu mujer, con no sé qué, y vas a trabajar y estás ahí con el ordenador y tal, y te… pues como que no. Pero si tú, bueno, pues te has peleado, pero ya lo has solucionado y tal, y empiezas y te pones como una moto, ¿no? Pues esto es igual. Yo creo que el aspecto mental para mí es algo, bueno, muy, muy, muy importante. Y entonces, por ahí empieza todo. Y a partir de ahí es ayudar a los futbolistas a sacar su talento. Yo siempre he ido a los equipos y siempre les he dicho, mirad, podemos ser una banda, pero tenemos que ser una banda organizada. A partir de ahí, y curiosamente en Pamplona, al final, mis jugadores en aquel momento, que la verdad es que fueron unos fenómenos, me regalaron un cuadro de San Fermín, tu banda nunca te olvida. ¡Ostras! Es que es potente y bonito que no. Pues eso, hay que jugar un poco con la mente de la gente, el cariño, estas chorradas, si queréis y tal, pero sacar a la gente de… preocupado, es que estamos ahí, hay que ganar. Claro, ya sabemos que hay que ganar, y va. ¿Y qué pasa, pues? ¿No se puede ganar así o qué? O hay que estar triste, compungido. Oye, Nico, hay que ganar, ¿eh? Ah, pues sería fácil. Venga, vamos a juntarnos, nos preocupamos y ganamos. No, o sea, vamos a tener alegría, vamos a trabajar y nadie es más que nadie. Y entonces habrá partidos que perdamos, que ganemos y que empatemos. Pero yo he venido a tratar de sacar el talento de cada uno para que, bueno, pues para que él vea o ellos vean que efectivamente no seremos más. Pero menos tampoco. No hay respiro, no hay respiro. Estamos en un momento, en una competición que exige máxima intensidad en entrenamientos, máxima intensidad en los partidos. Es que es el deporte de élite, exige muchísimo. Y no vale, no, hoy hemos ganado y ya. No, 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 no. Hoy hemos perdido y ya está todo. No, 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 no. Esto es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. Y es muy larga la segunda. Lo habéis visto, lo habéis padecido, lo hemos visto, nos ha tocado. Y al final, en los ocho últimos partidos te juegas el campeonato. Mientras tanto, hay que seguir y tal. Y lo veis. Pues gana el que está abajo, gana el que está arriba. Y la realidad, toda la realidad, es lo que ha expuesto esta mañana a su nueva plantilla, a la que anímicamente también ha analizado. La exigencia va a ser brutal y hay una cosa que es innegociable, que es, por supuesto, esa cuestión que es la constancia y ese cada día ser mejor porque somos unos privilegiados. Vamos a ver, yo les digo al jugador, si es que yo soy un privilegiado. Pero que si estamos 750.000 entrenadores y me llaman a mí, a más o menos jodas. Ahí va. Soy un privilegiado. Puedo hacer lo que me gusta entre los 40 principales. Es un lujo. Y para el futbolista igual, la cantidad de futbolistas que hay por ahí. Y es que, ¿sabes cuándo se acuerda el futbolista lo bien que estaba? Cuando lo pierde. Entonces no tenemos que esperar a perder cosas para decir, joder, qué bien estaba yo ahí. No, 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 no. Lo tienes en la mano, que no se te escape. A partir de las 12 de la mañana, muy bien. Antes no sé cómo estaban, no los conocía. Yo lo que he tratado, la pequeña charla que hemos tenido, es el bajarles a la realidad. A veces a las personas, cuando tenemos un problema o tenemos problemas, miramos para otro sitio. Entonces, mi misión es que todo el mundo vea la puñetera realidad. ¿Cuál es? Esta. Que estamos los segundos por abajo, así. No sé. Es igual. Los segundos penúltimos. Esa es la realidad. Pero también hay otra realidad. Y nadie me la puede discutir. Me podéis tachar de loco. Pero el equipo está a siete puntos del play-off. No me va a decir, estás loco, Enrique. No, no. ¿Es realidad o no? Estamos los segundos por la cola. Sí, es realidad. Estamos a siete puntos del play-off. También es realidad. Vivir la vida cada segundo, trabajar y elegir ser piolín en lugar de calimero. Sabe muy bien cuál es el destino de los entrenadores y a la vez la gasolina para seguir trabajando y dejando todo por cada equipo que dirija. Los entrenadores a mí me empapelaron hace también un año, hace, pues eso, el 7 de, claro, el 7 de noviembre. Quiero decir que estas cosas, los entrenadores sabemos que en un momento dado te empapelan y en otro momento dado te toca porque te llaman en otro lado. Y es que estamos así. ¿Te fastidia? Por supuesto. A nadie le fastidia que le echen de su curro. Eso es evidente. Porque siempre piensas que puedes hacer mucho más. Pero está montado así. Y hoy sales de aquí y mañana entras allí. Pero bueno, por eso es importante interiorizar todo. No, a mí no me van a echar. Joder, no te van a echar. Te van a echar como a todos, Eva, claro. Pero también te van a fichar. Pues como a mucha gente, ¿eh? ¿Por qué no? Si quieres, si tienes ilusión. Ahora, si yo me quedo en casa después de que me tumban en Pamplona y digo, bueno, me voy a mi casa, me quedo tumbado. No, me voy a mi casa durante un mes, paso ese periodo de, digamos, de dolor y de encabronamiento, hablando en plata. Pero luego digo, pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Piolín o Calimero? Claro, pero dices, Calimero. ¡Ay, qué mala suerte! Me han tumbado en mi casa. ¡Joder, en mi casa! ¿Cómo me pueden tumbar? No, 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 te pueden tumbar en casa igual más que fuera. No, estamos expuestos a todo. Entonces, la respuesta es, yo quiero ser piolín. Ahí va. ¿Qué pasa, pues? Y para adelante. Y entonces cojo el coche y de enero a junio me meto 40.000 kilómetros viendo partidos. Con Nico nos encontramos por ahí, ¿verdad? Y curiosamente hoy estamos aquí. Y para rato pensaba yo cuando me encontré, no sé dónde, con él, que un día íbamos a acabar trabajando juntos. Es que nunca sabes. Pero si me quedo en casa, seguro que no hubiese estado aquí hoy. Pero quiero, quiero, y voy a querer hasta que casque. O sea, que lo siento. Me vais a tener que aguantar por un lado de la geografía, por otro. Porque es que estoy a gusto. Me encanta. Y entonces voy a tratar de estar a tope. Y sobre todo, ahora que estoy aquí, centrándonos en esto, pues eso, el poder responder a este interés que ellos han tenido y el ALBA han tenido hacia Enrique Martín, pues es que no tengo escapatoria. Tengo que matar por el ALBA. El anterior míster tuvo, como él mismo, confirmó algunos problemas para empatizar con la afición del ALBA. Quique Martín, de momento, parece que no tiene eso entre sus planes y apunta maneras de que también en eso llevará razón. Bueno, iniciamos hace tres años un recorrido, un grupo de trabajo entre los que están Javi Ramos y Alfredo. Entonces, yo creo que, no me voy a echar ninguna flor, pero, ¿por qué no? Me he rodeado de gente muy interesante. Gente joven que está muy actualizada en el fútbol, como Javi Ramos, como Alfredo, que tienen un bagaje y una experiencia. Y somos un equipo, como tiene que ser. Somos un equipo. Entonces, ellos aportan muchas cosas buenas, muchísimas, muchísimas. Y yo aporto mi experiencia, mi facilidad para empatizar con la gente, mi formación en coaching, lo tengo que decir, porque es que me sale y es así. Me ha hecho poner en mi mochila una serie de herramientas que facilitan mucho esto, esta empatía. Y creo mucho en el aspecto mental, porque yo creo que, bueno, para mí es un 70%. Y lo digo para todos ustedes también, no solo futbolistas, somos personas. Y entonces, a partir de ahí, eso se puede trabajar y se pueden conseguir unos objetivos y unas metas que ni nosotros mismos somos conscientes de lo que podemos conseguir. Su primer encuentro será este domingo a las 12 de la mañana, en casa frente al Lorca. ¿Qué veremos? Como dice mi amigo el francés, yo no sé, o sea, no tengo ni idea de lo que va a ser el domingo. Y yo tengo una frase muy fundamental que es, vamos a cenar esta noche y luego vamos a ver qué desayunamos mañana. Con lo cual, pues bueno, de verdad, esta es la realidad pura y dura de la vida, chicos, es la realidad. No le deis más vueltas el domingo, el domingo, igual, domingo procuraremos que el equipo, seguro que los chavales van a trabajar bien, van a pelear. Porque se van a ilusionar, porque es que se tienen que ilusionar, es que somos unos privilegiados. Entonces, no podemos desaprovechar ninguna oportunidad y mínimo el dar el do de pecho y al final, pues bueno, el juego será más brillante, menos brillante. Pero lo que hay que hacer es ganar, ganar y ganar y después volver a ganar otra vez. Es que no hay más historia en el mundo profesional. Jugar bien, tocar para aquí, para allá, posesión, 60% de resultado. Hemos perdido 2-0, pero hemos tenido 60% de posesión. Ah, pues muy bien. A mi padre no le gustaba nada esto. Mi padre me decía, eh, ganar, ganar y ganar. Y habrás tocado mucho, te lo habrás pasado muy bien, los chicos muy bien, ya. Y el resultado, en el periódico, el Albacete perdió 2-0. Bueno, 70% de posesión, ya, ya, que sí, que no, que hay que ganar, ganar y ganar. Y luego ya vendrán momentos de brillantez, seguro, y bueno, pero es que no hay más historia. Pura energía, Quique Martín llega en principio hasta final de temporada, lleno de ganas, como han comprobado, y seguro de que todos los integrantes de su plantilla darán no uno, sino varios pasos al frente y que se van a batir porque, ha dicho, no hay respiro.